Luego, luego reconocí al otro, el tal Brando. Ya lo había visto en la fiesta en casa de la bruja. Y ahí venía el pinche chamaco ese. ¿Su primo? Sí. Luismi y Brando entraron a la casa y el Munra se quedó afuera esperando. Era la bruja. Yo vi bien clarito cómo la sacaron cargando de su casa.